Amada mía Que te escondes en lo alto de mi corazón En las grietas de mis pensamientos Déjame oír tu voz ¿Por qué me preguntas en qué lugar de mi corazón estás? Es una isla de aguas castellanas Donde soñamos que hacemos el amor Donde los destinos juegan Y bailan sin parar Donde soñan y se quiere enamorar Donde fluye la vida Y el amor que aquí nació Quiero ser el rocío que te toque la piel Ser el viento que roce tu boca Ser la lluvia que sancie tu sed Y tú sabes Que en mi corazón estás Es una isla de aguas cristalinas Donde soñan y se quiere enamor Donde soñamos que hacemos el amor Es una isla de aguas cristalinas Donde soñamos que hacemos el amor 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 Donde soñamos que hacemos el amor